que no puedan venir o para los que quieran volver a ver o se queden en algún momento sin internet. Estamos tomando una pequeña medida de seguridad, que nadie puede compartir la pantalla, salvo en este caso Catalina, que no se va a estar conectada, Gabriel y yo, y vamos a cerrar el chat mientras sea la parte de la exposición. Después cuando abramos alguna pregunta, que la preferimos por micrófono, en todo caso lo volvemos a habilitar. Ah, ya está grabando, bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces formalmente compartiendo la presentación del día de hoy. Nosotros estamos lanzando en este momento, junto con todos ustedes, la diplomatura en implementación BIM para obras. Un poco queríamos contarles en esta charla cuál era la idea de esta diplomatura. ¿Por qué una diplomatura? Si ustedes trabajan en el mundo BIM, se están desempeñando. Después vamos a hacer una pequeña encuesta sobre esto. Muchos deben estar formados en software. Muchos de ustedes deben saber usar, vamos a mencionar los dos más famosos, los tres más famosos, un poco de Revit, un poco de Archicad, algo de Cine 3D, algo de Tecla. Todos conocen quizás algo de software. Pero sabemos que BIM no es solamente software. Sabemos que BIM es mucho más que software y nosotros queremos un BIM para las obras. Por eso, ¿están viendo todos el PowerPoint? Sí, sí. Lo que nosotros estamos buscando con esta diplomatura es empezar a cambiar el paradigma de lo que es BIM, o de lo que es la formación en BIM. Queremos cambiar cuál es el paradigma de la formación. En esta diplomatura no vamos a hablar de software necesariamente. Va a haber algo de software, pero no es solamente hablar de software, sino que nosotros lo que estamos proponiendo es un conjunto de módulos que puedan tener lógica interna, que puedan tener sentido interno y que realmente nos permitan a nosotros acercarnos a la dimensión de la obra a través de BIM. La verdad que lo importante en este caso es que nosotros podamos empezar a pensar que la formación que se viene dando en temas de BIM suele estar en las universidades, suele haber cursos como los nuestros en la escuela de gestión, pero muy orientado a software. Nosotros queremos buscar hoy una formación práctica, especializada, ágil y flexible que pueda responder a lo nuevo. Si nosotros hubiéramos pensado en una carrera de especialización, en una maestría BIM, está bien, las hay, existen, pero no son flexibles, porque cuentan por detrás con una práctica universitaria muy fuerte, con una práctica de generar materias, generar inscripciones, generar todo lo que tiene una universidad por detrás, que a nosotros como sector productivo a veces nos queda un poco grande, nos queda un poco lento, nos queda un poco desorganizado para lo que necesitamos que es producir obras cumpliendo el costo, cumpliendo el plazo y cumpliendo el alcance. Este enfoque de módulos que le empezamos a dar justamente a la diplomatura es porque es libre. Algunos de ustedes van a querer, en una de esas, cursar la diplomatura completa. Otros van a querer especializarse en algo de modelado, especializarse en algo de costos, especializarse en algo de tiempos. ¿Por qué tenemos que cursar todo? ¿Por qué es necesario? La verdad no es necesario. Lo que nosotros necesitamos es poder generar opciones de formación, opciones de capacitación que sean concretas, que sean breves, porque no hay tiempo que perder, no hay tiempo para dedicarle a estar siempre formándonos. Necesitamos formarnos y volver al mundo productivo para que ese mundo productivo sea mejorado a través de la formación que recibe. ¿A cuál es el espíritu que queremos darle nosotros a esta diplomatura? Fundamentalmente queremos una formación teórico-práctica enfocada en herramientas. Ya mencioné al principio que nos vamos a olvidar de los software en particular, porque más que pensar en una formación basada en software, queremos una formación basada en herramientas para la obra. Nosotros, dentro de esa discusión que hay sobre OpenBIM, la verdad, nosotros obviamente adherimos a ese OpenBIM, pero fundamentalmente adherimos a un BIM para obra. Entonces, en cada uno de los módulos que ustedes van a ir viendo, ahora cuando los presentemos con Gabriel, la idea es que haya una formación de teoría o de conceptos y de práctica. Pero esta práctica no es que, bueno, ok, vamos a hacer un modelo X o tal o cual, sino que vamos a ver cómo esto lo llevamos al día a día de la obra. Cómo esto transforma tu trabajo en tu estudio de arquitectura, en tu estudio de ingeniería o en tu empresa constructora. Quizás estamos intentando formar con esta diplomatura, con estos módulos, al jefe de obra, al coordinador de proyectos, aquel profesional, nuestro mayor de obras, arquitecto, ingeniero, que no va a necesitar abrir Revit, que no va a necesitar revisar un modelo perfectamente, pero que tiene que tener una mirada amplia, que tiene que tener una mirada global sobre el fenómeno obra y sobre cómo BIM está impactando hoy en esta producción de obras. Para eso, buscamos, junto con Catalina, a fin del año pasado, un equipo. Ese equipo tiene que estar liderado por alguien. Y ahí encontramos a Gabriel, que creemos que reúne estas condiciones de teoría práctica y herramientas por su pasado y su presente laboral. Que podamos unirlo, lo académico y lo profesional. Que no sean solamente excelentes docentes en lo didáctico, sino que teniendo esa base, también sean excelentes profesionales en la práctica. Y ahí fuimos armando, junto con Catalina y Gabriel, un equipo compuesto por Mauricio Castiblanco, Aldo Guzmán, Luciano Grosito, Lucrecia Copucci, Eduardo Varjevic, Alejandro Rosado, Silvio Schuchman, y alguno que otro más que se va a ir sumando en los próximos meses, en la medida que los módulos se abran y se vayan confirmando. Pero con este equipo estamos armando una diplomatura que no es solamente una conjunción de módulos. Cada módulo es autónomo e individual. Pero que en su conjunto le van a brindar a los participantes una mirada mucho más completa, mucho más compleja sobre esto que es producir obras y producir obras a través de una metodología como es BIM. ¿Algo de que quieras agregar a esto que acabo de comentar? Estoy, estoy, sí. Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias por hacerse el tiempo de conocerte. Para agregar a lo que decía Seba, yo coincido en todo lo que decís vos, a mí lo que me pareció atractivo de la idea de la DIPO cuando empezamos a hablarlo y a pensarlo en conjunto, fue entender primero que... El término BIM lleva unos años en Argentina, ya llevamos varios años escuchando hablar de BIM, y yo personalmente creo que ya hemos avanzado de este capítulo inicial en el cual había como una evangelización de, digamos, de tener que andar explicando qué era BIM, o tener que andar explicando los beneficios de BIM, o tener que andar luchando por la implementación de BIM, digamos. La primera diapositiva de todas las charlas de qué es BIM, yo creo que ya es un momento pasado. Esa dijimos que estaba prohibida. Sí, esa la prohibí. Y me ha pasado de dar clases particulares, y que una vez que los alumnos terminan el curso, me preguntan, bueno, ¿y ahora qué? Y es la pregunta que se repite todo el tiempo. ¿Y ahora qué? Porque tenemos un montón de cursos de herramientas, como decía Seba, hay mil cursos de Revit, hay mil cursos de Archicad, hay mil formas de aprender, tutoriales, esa información está hasta lo suficientemente democratizada como para que sea fácil acceder a un curso de Revit, o para sentarse un fin de semana y tratar de aprender la herramienta. Pero considero que hay un momento posterior a eso, que creo que es en el que se encuentra el BIM como proceso en este momento de la industria de la construcción en el país, en el cual hay una mirada mayor que no sé si es tan fácil conseguir. Los que trabajamos en el rubro, quizás muchas veces caemos en dar por sentado el conocimiento que ejecutamos día a día en nuestro trabajo, pero quizás para la gente que conoce la herramienta y no conoce las diferentes aplicaciones de la tecnología BIM en la industria de la construcción, toda esa información no es accesible, y de hecho en grandes empresas quizás pasa dentro de la misma empresa que hay gente que sabe una parte de la rama BIM que otra persona no sabe. Y a mí lo que me parecía muy interesante de esta especialización o de esta diplomatura es justamente abrir el campo y correr la discusión del foco de un muro se modela haciendo clic acá y clic acá, sino pasar a ver todo el mundo que viene después de ese momento, que es entender que la tecnología BIM puede aplicarse en gestión de costos, gestión de obras, gestión de tiempos, gestión de recursos activos, gestión de facilitas management, gestión de costos, creo que me estoy olvidando de alguno, gestión de documentación ejecutiva. Claro, hasta gestión de la seguridad y higiene, que es un ámbito que en general no se mete BIM, pero por ejemplo, muchos de ustedes deben saber, el Estado de Nueva York pone el plan de seguridad dentro del modelo BIM. Totalmente, creo que hay un mundo súper amplio que quizás, como decía antes, es accesible para quienes trabajamos en ello día a día, y me parece que hay un montón de información ahí que creo que está buena, como decía Seba, para gente que trabaja en obra, gente que tiene cargos de dirección de equipos, gente que está en una empresa o en el Estado mismo, en una estructura de mucha gente, o en una estructura pequeña de poca gente, porque, volviendo un poco a lo que decíamos antes, de que ya no estamos en esa etapa inicial de BIM, creo yo, ya dentro del país contamos con muchas empresas que son muy fuertes en BIM, no solo para el país, sino para el exterior, contamos con un proceso de implementación estatal y gubernamental de BIM dentro del país, entonces creo que ya es necesario correr el foco de la discusión del uso de la herramienta puntual. Lo cual no significa que esa información no es necesaria, porque al abrir esta discusión y empezar a hablar de todos estos temas que acabamos de nombrar, necesariamente empiezan a aparecer las herramientas. Hace poco teníamos una reunión general con los docentes, y yo les contaba a los profes que yo soy egresado en un colegio industrial, y para mí, como decía Seba, es muy importante la parte teórica de todo este universo BIM que estamos por explorar, pero también es muy importante la parte práctica, en el sentido de que yo considero, y a esto voy con el ejemplo del colegio industrial, que los conceptos se fijan cuando uno pone las manos en la obra, digamos. Hablábamos en esa conversación del ejemplo de los talleres de carpintería y herrería, uno aprende a usar un serrucho y aprende a usar un martillo, pero al final del curso se lleva a la casa del posapado, a la estantería, a la repisa, uno hace algo, y al hacer algo fija esos conceptos, y yo creo que eso también es importante. marcar esa diferencia, ¿no? No es un curso de Revit, pero no significa que no vaya a haber un espacio en el cual los conceptos teóricos se bajan a una práctica, y el alumno se lleva un producto elaborado. En ese contexto, me parece que una de las cosas también importantes para nosotros era resaltar esto del trabajo colaborativo, estamos constantemente hablando de BIM y de trabajo colaborativo, entonces, como les contaba recién, tuvimos varias reuniones con los docentes, ya sea yo con ellos o ya sea todos juntos, y todos los temarios y todos los cursos formaron una discusión constante y activa entre todas las partes. Eso también me parece que es válido y que es muy importante en este contexto en el cual estamos hablando de que es necesario distribuir la información, Entonces, como decía Seba, quizás no todos ustedes van a hacer la diplomatura entera, quizás solamente hagan un módulo, pero si hacen la diplomatura entera, para mí es bueno y es importante y necesario que el cuerpo docente se entienda como uno, porque la diplomatura es una y porque al fin del día la metodología BIM implementada en el mundo laboral es una, digamos, más allá de que ahora lo dividamos en cupos. Entonces, quizás es bueno generar esa idea de conjunto. Es decir, todos los docentes están presentes aunque uno haga un solo módulo de la diplomatura. Porque los temas se interconectan todo el tiempo, entonces también es cierto que hay temas, por ejemplo, que son necesarios en dos módulos, tres módulos, cuatro módulos, pero cada tema tiene una aproximación propia en cada uno de sus módulos, porque no es lo mismo hablar de un serrucho cuando estamos trabajando en la arpintería y no es lo mismo de un serrucho cuando estamos hablando de trabajar en el metal. Para seguir el mismo ejemplo de antes, ¿no? Digo, hay temas que se tocan conceptualmente, pero que luego se aplican a cada capítulo de la diplomatura. Entonces, eso también me parece importante, entender que detrás de esta diplomatura que estamos presentando hay un equipo de profesionales que tienen los conceptos teóricos, que tienen ese conocimiento general, pero más importante para mí, tienen experiencia real en el rubro que están aplicando en su capítulo de diplomatura. Y eso para mí es súper valioso y es una de las cosas que creo que más me enorgullecen de esto, porque cada docente de cada capítulo de la diplomatura se desempeña actualmente en lo que hace. Entonces, es un referente que uno como alumno de ese curso tiene al alcance de la mano y no solamente puede consultar con el tema que está dando el docente, sino con su propia experiencia. También dentro de esta cuestión colaborativa y abierta estamos tratando de fomentar el hecho de que el curso no es una ponencia maestra en la cual uno se sienta cuatro horas a tomar nota de lo que dice el docente, sino que la idea es formar una plataforma de trabajo en la cual también haya una interacción constante con los alumnos. Y esto es como coser todos estos temas que estamos tocando de la mano, tratar de entablar una plataforma colaborativa en la cual todos se amó. Gabo, nosotros cuando empezamos a pensar esto hace ya unos meses, la verdad que tenemos encima en la escuela de gestión muchos cursos actualizados, muchos cursos de herramientas, de software, algunos cursos vinculados a roles. y Catalina que se sumó a nuestro equipo de trabajo en el 2019 cuando vio la multiplicidad de cosas como que empezó a decir ¿qué tiene que ver esto con aquello y este curso? Nuestra propuesta había sido bueno, hagamos todo lo más que podamos en materia de formación BIM. De hecho veo ahí algunas caras conocidas de exalumnos de nuestros cursos. Y en un momento llegamos a la conclusión de que es necesario que empezáramos a ofrecer un corpus de conocimiento interconectado para que todos los esfuerzos no cayeran en saco roto. ¿Por qué saco roto? No porque lo que aprendes no te sirve, a todos sirve en general uno va aprendiendo un montón de cosas que las va procesando internamente y después sale un buen producto o el mejor producto posible. Sino porque nuestra función como escuela de gestión de la construcción es promover la mejor industria posible en la construcción profesionalizar a niveles o estándares internacionales el sector de la construcción en Argentina. Y para eso tenemos que ofrecer una formación que sea significativa que sea profunda y que sea fundamentalmente iluminadora de la práctica profesional. ¿A qué me refiero? Si cuando vos salís de nuestras aulas no te das vuelta llegás a tu obra y podés transformar algo en tu obra nuestra formación en algo entonces estaría fallando. Si vos llegás a tu obra llegás a tu empresa y empezás a mejorar tu proceso productivo y empezás a ser más eficiente más pertinente más eficaz si lo queremos decir en términos bien criollos que tu formación te genera mejores ingresos porque estás trabajando mejor como empresa como empresario como empleado para una empresa como emprendedor como director o jefe de tu estudio de arquitectura de tu estudio de ingeniería ahí estamos haciendo lo que tenemos que hacer ahí estamos trabajando como queremos trabajar. Entonces seguimos con una formación vinculada a herramientas en este momento algunos colegas de ustedes están en Revit 1.2 en el curso que empezó el martes pasado pero más allá de eso queremos ofrecer para un montón de gente que no se va a poner a aprender modelado desde cero ni que necesita y que justamente las propuestas comunes de formación tan atadas a herramientas hacen que un montón de gente se quede afuera porque no se van a poner a aprender herramientas de modelado software o lo que fuera necesitamos una formación conceptual pero vinculada a la práctica es decir cuando yo hablo de teoría no hablo de teorías lejanas vagas ahí abstractas en el aire no no estoy hablando de una formación teoría que realmente sirva para mejorar la práctica Gabo querés que vayamos al powerpoint módulo módulo para ir contando abrimos a preguntas ahora alguna como quieras o si no pasamos la parte de los módulos y después abrimos en general espectacular espérate entonces que le doy compartir pantalla compartimos esta pantalla la estructura general son 6 módulos cada módulo tiene 4 clases son 16 horas de cursada por módulo divididos en 4 encuentros semanales si uno quisiera hacer toda la diplomatura son 24 encuentros y 96 horas totales al final de estos 6 módulos temáticos se agrega un taller de integración final donde la idea es si hiciste los 6 que puedas articular porque uno va aprendiendo cuaderno a cuaderno si se quiere primero de un libro después de otro libro después de otro libro bueno el último trayecto el último esfuerzo esfuerzo que va a tener esta diplomatura va a ser la oportunidad de integrar todos esos conocimientos para llevarnos a una imagen mucho más global y perfecta de lo que queremos transmitir y de lo que queremos construir en conjunto cuando uno habla de formación de adultos como es esto de la diplomatura nos corremos del modelo de enseñanza clásico de la primaria y hasta de la secundaria y si querés de muchas universidades donde yo sé como profesor y vos escuchás como alumno y tu actividad consiste en tomar apuntes nosotros nos olvidamos nos corremos de eso sabemos que no sirve para adultos y por el contrario estamos co-construyendo con los participantes un conocimiento que en esta diplomatura va a estar muy patente en el último módulo porque es el de integración de seres Quiero Seba agregar dos cositas a lo que estás diciendo la primera es que bueno ahora dado el contexto mundial parece una obviedad pero desde un principio habíamos pensado esto como una cuestión online con el fin de que podamos contar con gente de todo el país retomando la charla que veníamos teniendo hace un rato de que ya sabemos que hay actividad fuerte en el mundo BIM si lo queremos llamar de alguna manera en todo el país y que dentro de esa cuestión online como decía Seba el desafío para nosotros al momento del diseño de la diplomatura fue también encontrar la forma de que no se convierta en una ponencia que no sea un docente cuatro horas pasando una diapositiva o explicando algo diciendo bueno miren esto se hace así entonces en estas reuniones de trabajo colaborativo entre docentes estuvimos también pensando momentos herramientas y espacios para que esto sea una cuestión de que tenga una interacción constante con los alumnos no lo pensamos como una serie de videos de 16 horas y una serie de ponencias de 16 horas sino que es lo más parecido a un trabajo en un aula virtual creo que eso también es muy enriquecedor porque también deja el espacio para que cada uno de ustedes presente su historia y eso también es enriquecedor para el docente porque de repente le plantea un montón de casos posibles para dónde llevar lo que se está viendo en el curso y también agregar que justamente los docentes de cada módulo son personas que tienen experiencia activa en lo que están haciendo y desde mi lado cuando he estado en el lado de alumno me resultaba muy frustrante no ver lo que estaba escuchando o aprendiendo aplicado realmente digamos no en una posible teoría sino un ejemplo tangible y real de que lo que estamos viendo funciona sucede existe teniendo en cuenta todo esto más lo que decía Seba previamente decidimos estructurar las clases de cada módulo siguiendo una misma estructura los diferentes módulos siguen la misma estructura que es todos los módulos tienen un momento teórico y con teórico me refiero a adquirir los conceptos teóricos que sabemos que hay detrás de todo esto ya sea desde la parte BIM ya sea desde la parte aplicada a la construcción o a la obra hay un momento de herramientas en el cual necesariamente nos sentamos a ver cuestiones específicas de herramientas lo que quiero remarcar no es un curso de una herramienta pero necesariamente tenemos que ver la herramienta en algún momento para aplicar o para asentar los conceptos que los docentes están transmitiendo y también hay un momento muy importante en cada módulo que es que los docentes presentan un caso de trabajo específico y real de su experiencia profesional en el cual lo que se está viendo en el módulo está directamente plasmado en una situación laboral existente en la vida profesional de cada uno de ellos y el alumno puede creo yo inmediatamente encontrar el link entre las dos cosas y finalmente como decía Seba hay un módulo que se habilita una vez realizada toda la Diplo que es un módulo integrador en el cual justamente se integran los saberes de todos los capítulos pero a su vez en cada módulo hay un momento final mucho más reducido en el cual hacemos una especie de ejercicio o implementación o demostración o un pequeño manos a la obra en el cual aplicamos el ejemplo de la pava y la tetera y el cerrucho y el colegio industrial digamos necesariamente para mí el alumno tiene que tener el recorrido de ver la teoría ver la experiencia profesional del docente y asimilar que eso realmente está sucediendo y no es futurología pero también aplicar esos conceptos en algo para que no sea una cuestión meramente teórica en el aire entonces hay también un espacio diseñado para poner en práctica esos conocimientos Ahí Gabo que mencionabas esta parte práctica de implementación que está dentro de cada módulo más allá de la integración final es porque también reconocemos que hay distintos perfiles de ingreso hay un perfil de ingreso a la diplomatura como tal ahí está en el powerpoint que se reparte cuando nos preguntan de qué se trata la diplomatura yo quiero hacer un par de hincapies en esto la diplomatura que estamos pensando está pensada si sabes mucho software te va a servir perfecto porque va a ser un salto más allá un plus a tu manejo de herramientas ahora si tu contacto es cero BIM cero Revit cero Archicad cero Tecla estás invitado a la diplomatura también esto es lo que tiene de bueno esta propuesta porque el objetivo es distinto acá estamos pensando en aquellos jefes de obra coordinadores de obra gerentes de proyecto dueños de PYMES a nosotros nos toca asesorar con nuestro rol en la cámara muchos empresarios PYMES de todo el país veo algunos con estado de San Juan como implemento BIM tengo yo como dueño de la PYME que ir a estudiar Revit o Archicad no la verdad que no porque es un mundo que no vas a tocar vos nunca esta diplomatura está pensada más para ese rol de coordinador supervisor proyecto director propietario de la empresa porque queremos gente que esté metida en la gestión lo que queremos hacer es darle BIM a la gestión cotidiana de las obras este es el perfil de ingreso que estamos buscando entonces si vos venís solo a un módulo también te va a servir porque puede ser que vos seas un profesional de costos que quieras ver che que es esto de BIM y costos bueno está el módulo dedicado a esto por más que no hagas toda la diplomatura esta diplomatura es tan ágil o tan abierta que permite que vayas entrando y saliendo no está dicho en el powerpoint y lo dejamos dicho ahora en voz alta ¿qué pasa si a vos te interesan de los 6 módulos todos pero podés hacer ahora 3 por X motivo por tiempo por trabajo por economía por lo que fuera si vos te anotas este año tenés 2 años o sea este y el que viene para completar los 6 módulos entonces si haces 3 este año podés hacer 3 el año que viene ¿por qué no te damos más tiempo? porque la verdad nosotros estamos seguros que 2020 2021 vamos a conservar un programa académico pero que en el 2022 va a haber ajustes ¿por qué? porque BIM se está moviendo todo el tiempo pues no te queremos mover la cancha tanto damos 2 años de espacio para que puedas completar los 6 módulos ¿querés hablar un poco Gabo de cómo va a salir el profesional de acá de la Diplo? Dale justamente iba a agregar un comentario de ese estilo con lo que sumando a lo que decías vos me parece que yo creo que es un conocimiento que si lo pensamos en una estructura de una gran empresa pequeña empresa mediana empresa profesional independiente tiene aplicación en todas o por lo menos así lo veo yo en el sentido de que quizás no seas la persona que va a estar poniendo las manos en la masa pero como coordinador o gerenciador de un estudio de una obra de un proyecto de un emprendimiento me parece que es iluminador conocer que existe todo un universo de tecnologías y herramientas que pueden generar un cambio tan profundo en lo que uno hace porque retomo un poco lo que decía en un principio que quizás para la gente que está trabajando actualmente en BIM sabe de lo que estamos hablando quizás sabe que existen estas tecnologías pero quizás también hay mucha gente que no sabe que BIM más allá de hacer una documentación sirve para otras cosas entonces creo que también es importante entender que los distintos roles profesionales pueden encontrarle una aplicación a esto ya sea quien va a coordinar y gerenciar y decir bueno juntémonos porque creo que necesitamos un cambio o ya seas quien realmente va a ser la persona que ponga las manos en la masa y digas yo aprendí esto y estoy capacitándome en esto y entonces mi rol es ser el que promueve dentro de mi organización el cambio es ir y explicar que hay una manera mejor de hacer las cosas y que existe todo un universo que quizás algunos damos por sentado porque lo conocemos pero para quien no lo conoce creo que es un choque muy fuerte así que bueno pensando en esto del perfil de egreso creo que la idea es esa digamos me parece que es bastante flexible y creo que eso es una de las mejores cosas que tiene el perfil de la IPE bueno una pequeña presentación soy arquitecto de la FAU trabajo actualmente en Corvistunio que es una empresa que se dedica a desarrollar y gerenciar proyectos arquitectónicos en el exterior trabajamos en BIM y me certificé como profesional de Autodesk en dos oportunidades justo iba a presentarte yo pero tenía fuego el micrófono y seguido con el teclado tenemos un buen coordinador docente y te parece ir a los módulos o presentamos a los docentes ahora como vos prefieras yo diría ir primero a los módulos y después vamos contando quién está en cada módulo dale listo módulo 1 módulo 1 como te iba a decir la verdad que el orden es una cuestión administrativa no es una cuestión académica no por ahí estamos medio repitiendo pero yo quiero como dejar claros ciertos conceptos que por ahí son importantes el módulo 2 no es la continuación del módulo 1 en el sentido de que no es que en el módulo 1 vamos a empezar un proyecto que sigue en el módulo 2 y nada por el estilo por eso digo que el orden es solamente una cuestión administrativa el módulo 1 es gestión de documentación y modelado y a mí me parece importante remarcar que la idea de este módulo es comprender o sea es un poco invertir el orden en el cual se producen las cosas uno se concentra en modelar en BIM para luego sacar una documentación y esto es un poco invertir el procedimiento y es entender que una documentación ejecutiva ya sea para el mercado local o para el mercado del exterior ya sea anteproyecto proyecto conforme a obra o ya sea algo para el mercado exterior no sé el mercado estadounidense tiene tapas un poco más marcadas que son SD, DVDs, CDs permits como etapas un poco más gubernamentales toda esa documentación tiene una lógica una normativa a cumplir y tiene una interconexión absolutamente necesaria con BIM entonces yo creo que la idea de este módulo es entender cómo un modelo necesita ir adaptándose a esas diferentes etapas vamos a hablar de criterios de documentación herramientas técnicas de modelado vamos a hablar de gestión de cambios control de documentación ejecutiva por eso lo que decíamos de los perfiles yo creo que este módulo tiene una multiplicidad de perfiles absoluta digamos si tu tarea es documentar este módulo cae como anillo al dedo pero si tu tarea es gestionar una obra y estás en contacto con documentación constantemente yo creo que también es súper enriquecedor entender lo que está pasando en la cocina sin ser el que tiene la espátula en la mano así que creo que este módulo va por ese lado después hablamos de los docentes ¿no se va? si, si si querés contemos en cada caso quién es el docente o lo mechamos el docente es Mauricio Castiblanco Mauricio es arquitecto bueno ahí si quieren no les vamos a leer la diapositiva de cada resumen de cada profe pero les cuento en cuestiones generales Mauricio es Project Manager en Corby Studio lleva adelante la oficina de Buenos Aires Corby tiene una oficina en Buenos Aires y una oficina en Córdoba Mauricio lleva adelante la oficina de Buenos Aires y tiene muchísima experiencia en manejo de proyectos en ser el líder de cada uno de los proyectos y en tener esa visión general del panorama de la documentación como un todo para el mercado internacional y para el mercado local y creo que tiene un plus muy importante que es que también es un gran conocedor de la herramienta Mauricio en un concurso de Revit o sea conoce de lo que habla entonces creo que en todos los docentes se da esto tener conocimiento académico en la espalda y tener una aplicación real en el día a día Mauricio en el uno ahora en el dos si querés Bravo creo que está conectado Mauricio para ayudarlo por si está Mauricio quiere prender su cámara y saludar están todos los docentes más que autorizados para interrumpirnos desafortunadamente no tengo la cámara porque estoy en mi PC lo siento pero sí quería saludarlos a todos y bueno no no querés entenderme mucho simplemente realmente felicitarlos por darse esta esta oportunidad de formarse más en épocas difíciles yo creo que esto es pensar en el futuro que es un presente ya y la idea mía es de brindarles mi experiencia y tener digamos la apertura suficiente para poderles mostrar en ejemplos que he tenido la oportunidad de compartir con varios colegas en varias partes del mundo bueno cómo se gestiona esa parte la parte de documentación y modelado especialmente en Revit pero con alguna pequeña visión de alguna manera crítica y algunas veces comparativa de algunos otros software sin nada más que agregar solamente bueno felicitarlos de nuevo y bueno espero verlos en mi módulo gracias Mauricio pasamos al 2 crees dale al 2 que no es la continuación del 1 vamos a volver a decir simplemente es el que se hace después del 1 después cuando lo veo en YouTube dije 50 veces que uno no es la continuación del otro pero bueno es necesario igual llegará llegará alguna consulta que diga si es la continuación siempre pasa bueno el módulo 2 creo que estuvimos hablando mucho de esto pero el módulo 2 hace un foco particular en la cuestión de trabajo colaborativo y equipos en las diferentes plataformas una cosa muy importante también creo yo desde mi propia experiencia es que uno se da cuenta cuando atraviesa ese momento que pasa de saber una herramienta a integrar un grupo de trabajo o a integrar ciertos estándares de trabajo o ciertas implementaciones ciertas estructuras en los cuales se da cuenta que hay un montón de saberes que quedan fuera del uso de la herramienta a mí me ha pasado cuando estuve en ese lugar y me ha pasado estar también del otro lado del mostrador cuando hay gente nueva que entra a la empresa y que se vuelve muy distinto manejar bien la herramienta a trabajar en equipo y ni hablar de la gestión de esos equipos así que creo que este módulo es se va a enfocar mucho en eso no solo en las cuestiones necesarias para integrar un equipo sino también como decías vos de una visión más de gestión de equipos los diferentes roles los diferentes actores qué pasa si te toca ser parte de un equipo pero qué pasa si te toca gestionar y coordinar ese equipo los profes de este módulo si querés vamos a ver esa diapo son también Aldo Guzmán y Lucrecia Cocucci ahora pasamos a la otra ambos son compañeros de trabajo míos así que puedo ser testigo de primera mano de que saben de lo que están hablando porque de hecho son ellos quienes me lo han enseñado a mí Aldo es docente en la FAU en el posgrado de diseño asistido por computadora que da Javier Núñez también es manager BIM en Corbis y también es profesional certificado por Autodesk y Lucre es la BIM director de Corbis es la directora de todas las cuestiones BIM que manejamos en Corbis desde el desarrollo la implementación la investigación es como la presidenta del club BIM si tenemos alguna duda o alguna novedad o algo que nos importa vamos a preguntárselo a ella o a comentárselo a ella y ambos tienen mucha experiencia en la cuestión de implementar BIM en empresas o clientes que no tienen tanta experiencia y en elaborar documentos de buenas prácticas y como guiarlos a los clientes por el camino correcto parece una evangelización pero termina siendo muy difícil y ambos tienen mucha experiencia en el mercado laboral exterior que también se vuelve bastante complejo así que ahí hay muchas experiencias para recolectar me parece vamos al no sé si están Lucrecia y Aldo no los vi pero se pueden prender cuando quieran el audio vamos al módulo 3 que para mí en lo personal es creo que ahí está Aldo si quieres saludar ¿qué tal? ¿cómo les va? acá Aldo les mando ahí un un saludo a todos gracias por la presentación un un placer participar de la Diplo un placer que nos acompañe Saldo vamos al 3 para mí el 3 es como de alguna manera un núcleo fundamental porque yo me paro dentro de digamos de la cámara de la construcción trabajo para la cámara en la escuela como todos saben y es como que el BIM mis jefes empresarios constructores lo ven como es algo de la oficina todavía es algo que no me toca en la obra y de hecho uno a veces va a obras que tienen la documentación en BIM que no es decir modeladas que tienen horas y dólares de consultoría y ¿dónde está el BIM en la obra? no aparece bueno este módulo quizás sea como lo que da inicio a pensar la diplomatura un módulo dedicado a gestionar las obras Gabo ¿qué podemos decir de los contenidos más específicos? Sí yo creo que cuando uno ve la foto final entiende realmente lo que diseñamos lo que pensamos creo que por ahí viendo los títulos de a uno parece como que uno va desarrollando una película cuando llega al final y dice ah tiene sentido creo que la visión global forma los seis capítulos pero sí coincido y agrego en este que me parece que dentro de esta etapa que yo nombraba hace un tiempo de decir bueno ya pasamos de la capacitación de la herramienta y ahora creo que estamos para algo más creo que este realmente muestra que es ese algo más sobre todo porque el rubro de la construcción encuentra en la obra quizás la mayor resistencia a este tipo de cambios tecnológicos entonces creo que este módulo por lo menos es uno de los que más sorprenden digo quizás es mucho más el conocimiento que existe hoy por hoy de lo que es hacer una documentación ejecutiva en cualquiera de sus etapas en BIM o desarrollar un trabajo colaborativo con gente alrededor del mundo en BIM quizás sorprende más ver o enterarse las aplicaciones que tiene esta tecnología directamente en la obra y con gente que está directamente aplicada a la obra así que sí coincido con lo que está diciendo y creo para este módulo y para el de gestión de tiempos yo ya tiré un spoiler de otro que viene pero para tanto el módulo de gestión de obras como el de tiempos si querés pasamos al de tiempos aunque el calendario no lo junta pero creo que son dos módulos que van de la mano lo mismo me pasa con el de gestión de tiempos y planificación creo que cuando uno habla de BIM automáticamente piensa en el lado blando en la documentación en el trabajo de oficina y cuando uno ve realmente la potencia que tiene la aplicación de esta metodología de trabajo en la obra en la planificación en el diseño de los tiempos los costos la interacción con todos los actores para mí es alucinante la verdad en ese sentido la gestión de obra que tradicionalmente es un rubro tan complejo y tan parece que escrito en piedra como se debe hacer cuando uno ve esto la verdad que es sorprendente si querés vamos a los profes Seba porque para para respaldar esto que estamos diciendo los profes de ambos cursos son Eduardo y Alejandro que ambos desempeñan su vida profesional en Edilicia en esto del mundo BIM somos bastante pocos creo yo a pesar de que hoy hay un montón de gente comentada creo que somos pocos Edilicia tiene la chapa creo yo de la implementación BIM en obra a la hora de armar el plantel docente como les contamos a lo largo de toda la charla para mi era fundamental esa espalda la aplicación en la vida laboral de lo que se está dando en clase y creo que ambos tanto Edu como Ale dentro de Edilicia tienen ese respaldo y esa chapa así que la verdad que los dos cursos yo los nombro como dos aunque sean dos instancias independientes pero como Edu y Ale trabajan juntos creo que hay una conexión fuerte entre los dos y a su vez también en lo que ataca cada uno de los cursos tanto la planificación y la gestión como la obra y los tiempos de la misma y la logística de la misma van de la mano si querés seguimos sí creo que Edu y Alejandro deben estar en otra actividad que tenía Edilicia al mismo tiempo así que no están ahí con nosotros bien gestión de costos este módulo tiene una particularidad que es que cuando hablamos de gestión de costos en BIM hay un mundo que se expande muchísimo la verdad todo el mundo escuchó hablar creo que acá en este módulo pasa que todo el mundo escuchó hablar algo de yo creo que para hacer cómputo en Revit tenés que o para trabajar con Archicada haciendo hay como un criterio general muy amplio y creo que en este módulo la persona que lo da es un hombre conocido en el mundo BIM y sobre todo en esta disciplina vamos al profe si querés Luciano Orosito ya da cursos en la cámara y Luciano es la verdad un apellido ya de renombre hace muchos años cuando BIM era medio una cuestión así de culto Luciano tenía una página que se llamaba Venado y era como una referencia era como googlear a ver si hay algo de lo que está pasando en la página de Venado así que creo que Luciano también ya tiene una espalda importante en el asunto y me parece que dado lo que se ve en el módulo Luciano en cuestiones de costos tiene ya una experiencia profesional amplia que lo respalda es capaz sea importante mencionar que como mucho usted pudieron haber tomado cursos con Luciano de Compute Presupuesto en BIM Compute Presupuesto en Revit que este módulo no es eso mismo que él ya está dictando en la cámara y en otras entidades sino que es un módulo de gestión de costos que es mucho más que solamente extraer computos del modelo es simplemente para que alguien no crea como es Goro ya lo vi con Goro en otro curso o lo voy a ver no el contenido de esta diplomatura lo que tiene de nuevo es que está hecho por cada docente desde cero para esta oportunidad de formación el último módulo antes de la integración final el último módulo es uno de los que más trabajo todavía nos está llevando a elaborar es el módulo de operación y mantenimiento activos o facility management como probablemente lo hayan escuchado de lograr y por qué voy a lo de la dificultad o lo complejo de la elaboración de este módulo porque me parece que es una tecnología que se ha probado y se ha hablado muchísimo de esto se habla constantemente de lo que es facility management en BIM en cualquiera de sus software pero me parece que en este caso en particular muchas veces pasa que hay como una especie de desviación de lo que es los criterios o los conceptos teóricos que son necesarios para respaldar todo lo que sucede ¿no? hay mucho software de mantenimiento activos en BIM pero muchos de esos softwares son generadores de tickets ¿no? una persona que ve un aire acondicionado a estar roto genera un ticket y otra persona lo levanta y ahí muere facility management en BIM entonces me parece que nuestro objetivo con este capítulo de la DIPLO es entender que es un mundo súper complejo súper complejo y que hay muchísimo más por detrás de eso así que nuestro desafío es no solamente integrar la parte BIM no solamente buscar un programita que genere tickets y decir esto es facilities y acá terminó sino entenderlo de una visión más general desde una visión desde la implementación en una estructura de trabajo de una empresa de una dependencia gubernamental de un edificio de obra pública de un edificio de obra privada creo que hay un mundo muy amplio por detrás así que este módulo es el último en el calendario es el módulo que está a fin de año tenemos este módulo va a tener la particularidad como el de trabajo en equipo que va a contar con dos docentes tenemos uno de los dos docentes confirmados que es la arquitecta Silvia Schutman Silvia se desempeña hoy en el CIVIM en implementación BIM desde la parte gubernamental pero Silvia yo trabajé con Silvia en el rectorado de la UBA en la implementación de un plan BIM para el hospital de clínicas y Silvia tiene una una espalda teórica y un conocimiento práctico de lo que es Facility Management en general que para mí es súper valioso y no podemos nombrar quién será su compañero de baile porque todavía estamos hablando con esa persona voto secreto vamos a complementar este equipo con alguien que tenga un costado más de herramienta más de trabajo de software en sí y creo que la riqueza de ese software va a ser justamente eso tener las dos voces tener alguien con un conocimiento académico fundamental y tener alguien que se desempeñe usando la herramienta y que tenga la experiencia de estar día a día ejecutando esto dentro del contexto BIM que es lo que nos lleva a la diplomatura Excelente creo que estaba Silvia por ahí conectada probablemente no quiera hablar por timidez así que no la vamos a obligar nuestra propuesta se dijo antes es online hay una parte que bueno esto lo pensamos antes de la pandemia digamos hay una parte que si se puede cuando vaya llegando cada módulo se harán también presenciales para aquellos que estén y sería el PowerPoint en el área metropolitana es decir Lucrecia reside fuera de la ciudad de Buenos Aires Luciano fuera de Buenos Aires en Córdoba por lo tanto no vamos a hacer viajar ni a docentes ni a alumnos la modalidad es totalmente online ahora en la medida que se pueda y las personas que estén cerca promoveremos algún tipo de encuentro presencial pero que al mismo tiempo va a estar abierto online por Zoom para todos los demás participantes de cada módulo si ustedes conocen ya el funcionamiento de la escuela de gestión de la construcción saben que empezamos con modalidades online sincrónica hace muchos años muchos años estoy muy orgulloso de todo el equipo porque nosotros antes de la cuarentena el lunes 16 de marzo decidimos hacer home office y fue chau nos vemos cuando nos vemos y ya teníamos todos los procesos totalmente digitalizables y virtualizados para poder trabajar cada cual desde su casa como venimos haciendo en este largo mes y medio casi sabemos cómo es lo online y sabemos cómo es lo sincrónico entonces toda la formación se va a poder hacer directamente online va a haber un momento presencial lo cual convierte esta propuesta en una propuesta que la traducción es horrible que es híbrida porque va a haber parte presencial parte online pero todo sincrónico esto ya es más lo pueden ver después no tiene sentido extendernos en detalles administrativos no cuentes que hay exámenes no no va a haber exámenes de sangre para ver si todo lo pasa ¿está Catalina por ahí? ¿Cata? ya volvió la Catalina ¿cómo sigue esto? ¿cómo sigue esto? es una pregunta que todos pueden llegar a hacerse ustedes van a recibir en breve la grabación de esta presentación van a recibir el powerpoint que estuvimos mostrando y probablemente muchos se pregunten ok ¿esto cómo se paga? ¿esto cuánto sale? ¿esto sale mucho? capaz lo dirán ya en la web y obviamente no es ninguna novedad que las cosas tienen costo en este mundo pero lo que sí queremos insistir es que nadie quede afuera por una cuestión de dinero o sea nosotros tenemos una propuesta académica que tiene valor que tiene un avancel naturalmente saben que gran parte de nuestra actividad la hacemos sin aranceles pero hay otras que están aranceladas también como parte del sostenimiento de las actividades entonces aquellas personas que crean que no pueden crean que necesitan algún tipo de subsidio o bonificación se comunican con Catalina se comunican conmigo se puede estudiar cada una de las opciones nosotros tenemos un sistema que es o el contrato total de la diplomatura saber que vas a hacer los seis módulos este año o pero es el año que viene pero se paga todo junto que tiene un importante descuento que aparte se puede cuando uno lo paga directamente online hacer en tres cuotas sin interés y si no la otra opción es inscribirse por módulo que tiene un valor que claro multiplicado por seis es más caro que pagar toda la diplomatura pero si a uno le interesa uno o dos módulos puede tener esa opción de libertad de inscribirse la inscripción es por la página web vamos a empezar el mes que viene 6 de mayo si no me equivoco porque teníamos dos fechas y la aprendí mal y la digo siempre mal si no me equivoco es el 6 de mayo y cada módulo va a ir sucediéndose en el tiempo lo importante es que ustedes puedan evaluar el grado de beneficio que van a obtener por esto algo es caro algo es barato no vamos a entrar en ese debate la verdad que en la medida que ustedes saquen beneficio de lo que puedan aprender harán esa famosa relación llamada costo-beneficio para saber si algo resulta económicamente positivo o negativo lo que sí nosotros queremos es proponer por primera vez creemos en el mercado argentino porque esto vean las ofertas universitarias no existe una una propuesta formativa que sea llevar BIM al día a día de la obra y de la empresa al día a día del estudio de arquitectura o de ingeniería que hace proyecto dirección construcción Gabo sí creo que no mucho para agregar yo desde el lado personal me corro un poco del rol de coordinador y esto es un comentario meramente personal creo que lo que como conjunto es la respuesta a la pregunta que durante muchos años me hicieron quienes hacían el curso de Revit y me decían ¿y ahora qué? creo que el fuerte de la Diplo es entender que esto es la aplicación de la vida laboral de un equipo de profesionales que se desarrollan en lo que hacen y que creo yo y esto también es una apreciación personal se destacan en lo que hacen que no es poco así que desde mi punto de vista me parece que es lo más cercano a lo que es jugar en primera en el equipo BIM en una en una empresa o en una BIM o como particular independiente pero digo es la inmersión al mundo BIM como un todo digamos ya no es aprender una herramienta sino que es sumergirse en el universo BIM como conjunto me parece a mí creo que eso es lo atractivo de la propuesta recién decías perdón Gabo recién decías que en tu práctica docente del profe de Revit de muchísimos alumnos siempre queda la pregunta bueno profe ¿y ahora qué? yo creo que esta diplo tiene como una doble entrada posible esta diplo puede ser la respuesta a esa pregunta de mucha gente que sabe mucho o algo de Revit y dice ¿y ahora qué? no tal pie cuando digo Revit digo Archicard pero es una cosa de costumbres pero si hay alguien de Graphisoft no se note pero también esta diplo puede ser la pregunta puede ser la respuesta a aquella gente que no sabe Revit no sabe Archicard ni va a aprender recién revisaba la lista de participantes con Pablo Tenerani tengo una llamada pendiente por este tema pero es la diplo para alguien que es empresario que es director de una una constructora que tiene que liderar el proceso de implementación BIM y que a veces no sabe qué contratar todo empresario de la construcción que quiere implementar BIM en su empresa se encuentra con vamos a ser honestos cinco o seis opciones en el mercado bueno ¿cuál elijo? acá no te vamos a decir cuál elegir pero acá te vamos a dar vías y herramientas para que vos sepas de qué se trata el mundo BIM para una empresa y para una obra qué es modelar y documentar qué es gestionar costos con BIM qué es gestionar plazos y planificar y así con cada una de las dimensiones porque no hace falta ser un experto solamente en el software para ser experto en BIM los que me conocen desde el grupo que somos hoy acá saben que yo no soy ni arquitecto ni ingeniero trabajo muchísimo con BIM y no modelo yo no abro ningún soft de modelado y trabajo una dimensión más teórica del BIM vinculado a sus fundamentos a todo el tema colaborativo a todo el tema de estándares a todo el tema de cómo interactúan los distintos actores particularmente habiendo promovido la creación del BIM fórmula argentina y el BIM fórmula latinoamericana esto es lo que queremos empezar a discutir en esta propuesta didáctica de la diplomatura corrernos de los software y empezar a pensar la obra con BIM y a través de BIM abrí el chat por si alguien quiere ir haciendo algún comentario ahí pero también ustedes pueden levantar la mano si levantan la mano pueden prender su micrófono ordenadamente que no nos pase lo de ayer que hackeó una charla no sé si alguien estuvo ayer con nosotros estaba en una charla Lucrecia Real y Estela Fla o sea dos eminencias del BIM de Argentina y nos hackearon con unos saludos medio pornográficos y una imagen poco apropiada para BIM así que tengamos cuidado hoy de que no nos pase nada raro leemos las preguntas mientras la gente se va animando Gabo dale Analia pregunta en el caso de hacer la diplomatura en dos años ¿cuál sería su sugerencia de qué cursos hacer primero? ¿sería conveniente seguir el orden de los módulos? bien yo creo que lo interesante del sistema de capítulos es que uno puede elegir lo que ve más próximo a su implementación digamos por ahí tiene mucho que ver con cómo uno se desarrolla como profesional en cuestiones académicas yo creo que no hay prioridades creo que va más depende más de cuál es el objetivo que uno tenga al realizar la diplomatura pero no le veo una línea de tiempo desde la cuestión académica digamos bien respondido la diplomatura está orientada pregunta Mariano para aplicar los conocimientos a cualquier tipo de obra yo creo que la pregunta Mariano corregime si yo me equivoco se refiere a si estamos incluyendo los conocimientos de lo que es por ejemplo obras viales o de la civil yo creo que el conocimiento que uno se lleva a la diplo es indistinto a lo que uno lo aplique después porque yo creo que en el proceso de aprendizaje que vamos a tener con los docentes y la manera que lo fuimos diseñando yo hacía hincapié hace un rato en esto de que yo lo veo más que como una ponencia como una mesa redonda y no solo con el docente de ese capítulo sino con el planteo del docente como tal yo si hay algo que me gustaría expresar es que la idea es que detrás de esto hay un plantel docente como una unidad más allá de lo que pasa con uno entonces creo que sí para responder a la pregunta creo que sí porque creo que la discusión que estamos teniendo justamente va más allá de lo específico no vamos a hablar de cómo se computa un muro no vamos a hablar de cuál es la mejor manera de documentar una baranda o cómo hay que modelar la baranda para que se pueda documentar bien sino que la discusión está dada en base a la experiencia profesional de los docentes y los docentes tienen experiencia en obras civiles en obras de arquitectura en obras de diferentes rubros y cada docente tiene su propia experiencia entonces creo que hay para nutrirse de mucha fuente y una cosa más para agregar de esto es que siempre está la posibilidad de de la propuesta desde el lado de ustedes en este en esta estructura que estamos hablando pero sí yo la verdad lo veo desde esa desde esa postura Eva no sé qué opinás vos yo creo que no no para mí sirve para todo tipo de obra claramente dependerá de lo que traigan los alumnos y de lo que pongan los docentes en formación de adultos siempre es 50 y 50 y no hay un currículum 100% establecido cuando uno empieza un curso hay un mito dando vueltas de que BIM es para grandes obras mentira pero también es para grandes obras o sea no creo que vayamos a a tener como ejemplo no sé una mega usina pero BIM lo podés usar para un tipo u otro tipo de obra y esta diplomatura es conceptual entonces lo podés aplicar en general para todo tipo de obra sí me gustaría hacer una aclaración sobre la próxima pregunta que hace Pablo en el ánimo que dice en caso de que la empresa quiera implementar BIM hay una idea del costo de implementarlo por lo que vi una charla de Fabián Fabián Calcaño de Miguel Escó conocido por todos él habla de 3 dólares por metro cuadrado hay mucho para decir sobre esos 3 dólares que como no está Fabián no lo vamos a decir pero sí que ese es el costo de modelado Pablo no es el costo de implementar BIM es decir yo puedo subcontratar a alguien para que modele algo y me va a cobrar 3 dólares en metro cuadrado con o sin MEP o más o menos pero eso es solo modelar eso no significa el ejemplo más claro sería yo tengo en débito automático el gimnasio todos los meses no por eso tengo un cuerpo atlético o de gimnasio entonces pagar 3 dólares en metro cuadrado a Fabián o a quien sea no significa que la empresa implementó BIM significa en todo caso que tenés un modelo de una obra en vez de tener los planos en AutoCAD lo tenés en Revit ahora ¿cuánto sale implementar BIM? es una discusión para un webinar entero que obviamente en la diplomatura se va a hablar cuando estemos hablando de cada uno de los módulos bueno ¿cuánto sale obtener este dato desde el modelo? eso seguramente lo vamos a abordar pero ¿cómo implementar BIM en una empresa y cuánto sale? bueno yo dije hace un rato blanqueé que te debo una llamada Pablo por esa pregunta así que lo hablamos mañana si querés Agustina pregunta el certificado emitido viene a ser ¿qué aval tiene? tiene dos avales los módulos tienen aval de la UTN porque casi todos nuestros cursos son certificados por UTN ahora el principal aval que tiene esta diplomatura es el de la Cámara de la Construcción como gremial empresaria entonces por eso es diplomatura y no carrera de especialización y yo antes sí hincapié en los primeros minutos en la burocracia universitaria una carrera de especialización es algo que está normado por la Ley de Educación Superior las diplomaturas como tal no están normadas por lo tanto nosotros como Cámara podemos lo hacen muchas organizaciones generar un título que no tiene valor legal entonces esto no sirve la diplomatura por su cargo horario no sirve para una carrera académica porque nosotros no buscamos eso para eso está la UBA la UTN Rosario todas las universidades del país lo digo como tampoco sirve en Argentina en algunos másteres españoles o sea el que crea que un máster de España tiene validez en Argentina averigüe bien porque no no es la misma ley la que rige pero a nosotros no nos preocupa ¿cómo ¿cómo Gabo? faltó decir el nombre no no porque hay dos o tres no 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 solo con con el más famoso sino hay dos o tres que se venden en Argentina tarjeta de crédito pagas en euros ahora le agregas el 30 país y listo pero ojo porque eso no es la ley de educación superior yo como vengo de ese palo no soy ni arquitecto ni ingeniero sino especialista en educación sé cómo es eso y a veces me duele que la gente cae en la red de ah hice un máster en España pero ese máster acá no sirve si es que querés una carrera académica ahora si querés el conocimiento dale para adelante es la misma propuesta que nosotros nosotros no buscamos la excelencia del título del papelito sino queremos gente que transforme la realidad de las empresas y de las obras espero la información los costos tanto para los módulos individuales como para toda la diplomatura los dicen ahora sí los podemos decir ahora déjame ver que los que los revise en la página web en un segundito te lo digo cada uno de los módulos tiene un precio que es de para no socios de 16 mil pesos para socios ronda los 10 mil pesos para socios de la cámara perdón a veces no me doy cuenta que tengo que aclarar eso siempre hacemos un descuento importante para socios de la cámara que suele ser un 30% del valor normal pero intermedio hay descuento para arquitectos e ingenieros o maestros mayores de obra debidamente matriculados en sus colegios tenemos convenio con casi todos los colegios del país y queremos promover la formación profesional entonces tiene un descuento que es menor al del socio pero interesante igual y después para los que prefieren hacer la diplomatura completa la diplomatura en global o sea los 6 módulos más el séptimo tiene un costo para todo público de 75 mil y a partir de ahí se empieza a bajar de acuerdo a las distintas categorías pero va en contra un poco de mi idea en mi principio hablar del precio acá porque el precio en el aire es nada ahí yo lo que quiero que cada uno de ustedes se evalúe en todo caso se presente no en la oficina porque nos estamos yendo por mail hacemos una llamada por whatsapp como sea para ver cuál es la realidad de cada uno nosotros tenemos con empresas socias o con organismos públicos distintos convenios que por cantidad el precio es distinto entonces no digo que tenemos un sistema de ticket tipo avión que cada uno paga distinto que el de al lado pero si tratamos de personalizar bastante todo esto bueno justo ahí Nara preguntaba eso si hay descuentos por cantidad de inscriptos y hay descuentos si son socios de la cámara de la construcción yo soy maestro mayor de obras dice Hernán recién arrancó su carrera me enteré de la metodología BIM quiero conocer sobre metodología modelar y hoy me gustaría poder trabajar esta metodología realizando esta diplomatura voy a lograrlo voy a poder lograrlo o debería realizar otras certificaciones antes Gabo va a contestar eso yo simplemente voy a decir que depende de lo que vos quieras Hernán si vos querés ser modelador te recomendaría andar a ser primero al curso de modelador si vos querés gestionar haz esta diplomatura Gabo cuál es tu percepción profesional yo estuve en su momento en la misma situación yo creo que como veníamos hablando hoy a lo largo de la charla son distintas etapas en el tiempo como dice Seba me parece que hoy por hoy es medianamente fácil acceder a una capacitación de la herramienta que es hacer un curso de RAID creo que la cámara mismo tiene videos del arquitecto Javier Núñez de capacitación en la herramienta y creo que también de Leandro Agüero de videos de MEP ¿verdad? Seba, corregime si me equivoco Lo sacamos esta semana o la anterior con Leandro Agüero Entonces yo creo que capacitarte en la herramienta es indiscutible o sea mi consejo es capacitarte en la herramienta sí ya hoy cuando puedas en la cuarentena aprendete a Reddit aprendete MEP porque eso ya creo que es discusión pasada después la diplomatura para sumar a lo que decía Seba sí creo que es el campo laboral aplicado por eso yo decía el ejemplo muy poco académico de jugar en primera yo creo que la diplomatura es ponerte la camiseta al short lo botines y entrar a la cancha digamos no es lo mismo y es un mundo mucho más amplio mucho más específico a lo que es el desarrollo profesional inevitablemente creo que es una etapa en el tiempo que si no es ahora eventualmente vas a llegar a estar en esa etapa quizás la herramienta de la diplo te va a acelerar los tiempos cuando llegues a estar en esa posición vas a tener toda una espalda para soportar el momento en el que te vas a encontrar creo yo me asusta un poco el horario porque son 7 y 20 y de repente ve que hay 15 mensajes sin leer Juan pregunta su nombre es Composet no es arquitecto ni ingeniero yo tampoco sobrevivimos soy parte de una empresa constructora y estoy evaluando esta opción concretamente ¿cuál sería el valor agregado de aplicar BIM o no? porque esto tiene un costo adicional que incrementa el costo de la obra y es difícil que el cliente lo pague ¿cómo hacen este análisis? ¿lo contesto yo rápido o lo contestás vos fácil? Bueno yo lo contesto en la versión resumida implementar BIM nunca es un costo es una inversión es muy diferente la 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 cuestión de la palabra ¿no? yo creo que si implementar BIM fuera un costo que trae pérdida o que puede llegar a traer pérdida no se estaría girando la rueda para que las implementaciones BIM pasen hasta niveles gubernamentales digo hay países que lo tienen ya como una cuestión obligatoria dentro de las licitaciones gubernamentales lo difícil no es o sea lo difícil es como dice Juan hacerse entender al cliente porque quizás no es parte de toda esta mecánica quizás la tarea nuestra como profesionales es hacerle entender que también es un beneficio para él en última instancia creo que algo indiscutible por hoy de este proceso es que ganamos todos entonces creo que también es parte de nuestra tarea profesional un poco de esa evangelización de con los conceptos adquiridos sentar al cliente y explicarle que realmente esto es un beneficio para todos agrego algo hay algunas estadísticas que capaz a Juan le vengan bien buscarlas o avisarnos si se las compartimos de el ahorro promedio que se tiene con la implementación de dinero lo que pasa es que es con qué tipo de implementación ya es otro estudio pero hay algún que otro estudio que dice que más o menos te ahorras entre un 20 y un 30% por al revés la ecuación quizás en general en cualquier obra hay un 20 o 30% de desperdicio de trabajo que se rehacen porque falta una documentación adecuada porque falta comunicación porque avanzo sin una buena planificación BIM como te hace tomar decisiones antes te resuelve ese problema de desperdicio ya con eso estás ahorrando y yo te diría que depende de la obra con lo que ahorraste pagaste la implementación de BIM esto no es una estadística comprobada en 500 obras como para poder hacerla fiable es una interpretación que se hace a partir de distintas experiencias no quiero poner no es un Excel pero es una buena introducción cuando empezamos a hablar de por qué conviene implementar un ejemplo que me pasó a mí que me ha servido como mi caballito de batalla para esta conversación y es mi experiencia personal no hace falta Juan que seas ni arquitecto ni ingeniero pero yo trabajaba en una empresa trabajando en Autocad y una persona dibujaba la planta y la persona de al lado dibujaba la vista y la persona de al lado dibujaba la perspectiva y la de al lado dibujaba el cómputo y si un día uno se enfermaba esa planta y esa vista nunca más estaban conectadas nunca más se sabía lo que había pasado y eso era una bola de nieve que era cada vez más grande más grande más grande más grande y cuando vi que en BIM uno pone una puerta y pone la puerta en todos lados en la planta en el corte en la vista en la perspectiva dije bueno no hay manera de que no se tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con esta puerta en la obra desde el diseño hasta el día que alguien va a ir a poner esa puerta y esa para mí fue la mejor manera de entenderlo de que el beneficio es para todo creo que ese es el ejemplo algo tan sencillo como eso es el mejor ejemplo traspolado a todas las etapas de la obra de la ganancia de lo que estamos hablando de que el cliente mismo se va a ver beneficiado de eso Genial pregunta Diego si hay una currícula de cada módulo sí vieron que en el PowerPoint que mostramos que después se los vamos a mandar hay una lupita en cada módulo que decía ver programa ahí pueden descargar llegar a la página y descargan el programa de ese módulo no está clase por clase está módulo por módulo clase por clase ya es una planificación más didáctica que otra cosa cubo para el cursado no suponiendo que no se va a no va a explotar o sea hay una cuestión de 25 personas 30 personas que es lo lo óptimo en algo que queremos hacer face to face y conocer a cada participante así que ese sería el límite ojalá de repente tengamos ese número sabemos que sabemos que BIM no es algo masivo todavía y sabemos que la diplomatura es aún menos masiva pero bueno hay que aprovechar ahora que la estamos estrenando ¿no? estudiante Franco dice soy estudiante de FAU para arquitectura soy nuevo en todo esto me interesa porque todo me va a salir para después qué módulos me sugieren hacer si querés Franco aunque Gabo diga que el 1, 2 y 3 no va en ese orden una buena sugerencia sería empezar por el primero que tiene que ver con las bases del proyecto a través del modelado y documentación no te recomendaría que empieces por el sexto de operación y mantenimiento salvo que labures mientras tanto en operación y mantenimiento de edificios que seas jefe de mantenimiento de una planta pero creo que si estás estudiando arquitectura te vas a sentir mucho más cómodo con temas de modelado y documentación y te vas a pelear con tus profesores seguramente porque te van a hacer presentar las cosas al estilo viejo y vos vas a estar 200 kilómetros adelante espero que no hayas con la FAU que se enoje conmigo ahora voy a sumar el de trabajo colaborativo a lo que te decimos en esa etapa también viene muy bien toda la razón hace tres años que trabaja con BIM con Archicad y realiza trabajos privados como para el gobierno dice Daniel Ramírez esta tecnicatura de certificación avalando la comunicación a nivel nacional no entendí la pregunta esto no es una tecnicatura la tecnicatura es otra palabra reservada por la ley de educación técnico profesional disculpen que sea medio con esto pero hay cada ladri que inventa cosas y yo puedo inventar cosas pero intento no robar con esos términos que la gente se puede confundir y no por mí no por Sebastián estoy representando una institución entonces no quiero mezclar eso una tecnicatura supermedia es la escuela técnica la tecnicatura superior se da en general en los centros de formación profesional y puede ser técnico superior en aire acondicionado o en construcción esto no esto es una diplomatura y el requisito de ingreso como es libre no tiene no tienes que ser ni arquitecto ni ingeniero ni maestro mayor de obra pero tenés que saber de construcción de producción de obras básicamente Iván pregunta ¿está orientada la construcción 4D 5D se ve en Avis se habla sobre metodologías de aplicación y protocolos o manuales de procedimientos sobre cómo modelar y o coordinó un proyecto BIM entre distintos sectores Gabo en 30 segundos responde eso porque estamos ya sobre el tiempo Iván ya está no te digo en la cancha pero por ahí en el banco se prende preguntando ya 4D 5D en Avisworks es parte de lo que se ve en el módulo de gestión de planificación y tiempo también se ve un poco en el de gestión de obras por eso decía hoy que son temas tan complejos que a veces se ven en profundidad en algún módulo pero otro módulo quizás también hace hincapié en eso y lo mismo con lo de protocolos manuales de procedimiento coordinación de un proyecto entre distintos actores el fuerte de eso está en la coordinación de equipos justamente por todo lo que hablamos de estandarización implementación procedimientos procesos actores roles pero son temas que necesariamente se tocan en todos lados porque el módulo de obra por ejemplo necesariamente tiene que hablar de eso porque los actores que existen en la obra y en la oficina técnica no son los mismos y son diferentes y cumplen diferentes roles entonces son temas que se tocan en todos yo no puedo decirte si actores y roles se ven en módulos probablemente lo veas en todos pero en uno será mucho más fundamental que en otro y en uno va a tener una aplicación orientada a la obra y en otro va a tener una aplicación orientada a la planificación de tiempo por eso los títulos de los módulos se refieren a a la construcción en sí y no a BIM los títulos de los módulos no son Naviswork o Revit o Tesla son procedimientos Tesla no vamos a ir en auto Tesla no Tesla ojalá tenemos una visita a la fábrica de Tesla para se incentiva pero digo son son conceptos que se ven en general en todos los módulos pero para hacerte muy preciso con tu pregunta 4D 5D de Naviswork lo fuerte está en el de planificación de tiempos y obras y procedimientos y en el de coordinación de títulos bien cerré el chat para que no se haga la noche Adeldana dice que es arquitecta maneja otro software para proyectar CAD ¿es adaptable el manejo e implementación de BIM con otros programas por ejemplo para el módulo 1 que implica el desarrollo de proyectos? ¿O yo? Sí Sí yo creo que esto también es parte de las discusiones que solemos que han siempre de hecho en el universo entre CAD o entre CAD yo creo Aldana que lo mismo que hablábamos con los chicos si vos hoy trabajás en un entorno CAD desde ya que sí pero yo te recomendaría antes meter un poco de tiempo en el aprendizaje de alguna herramienta BIM específicamente la que vos prefieras la que encuentres yo no te voy a decir cuál es mi favorita pero yo creo que es necesario que te capacites no sé si necesario pero creo que es beneficioso que te capacites en una herramienta BIM para que veas el impacto que tiene en el cambio de paradigma no creo que sea una obligación pero te lo recomendaría muchísimo Cristian pregunta cuál es el alcance y participación de la empresa Edilicia en el curso Edilicia como tal ninguno es decir esto es vieron que a veces cuando alguien presenta a fulano de tal de la UBA o egresado de UBA o egresado de Nacional de Córdoba o de la UCA bueno acá a Alan se le abre el micrófono sistemáticamente y yo se lo pago acá lo mismo cuando presentamos a un docente y decimos es Gabriel Benítez de Corbis o Eduardo Garcevic de Edilicia decimos la empresa para que ustedes tomen dimensión de la vida práctica que tiene el docente es decir Corbis Edilicia Engiworks AEC CIVIM por la parte de la pata estatal son lugares donde se está cocinando el BIM o sea están trabajando en BIM desde hace años y están generando BIM en Argentina entonces cuando buscamos un docente de ahí lo buscamos no por la empresa o sea Edilicia como tal no tiene ninguna participación en el proyecto del curso si la tienen las personas y hay una sinergia importante lo que Alejandro Eduardo desarrolla un paradis lo van a poner sobre la mesa en el curso porque los dos doy fe por Eduardo que lo conozco y somos amigos tiene generosidad para compartir absolutamente todo lo que descubre y lo que aprende lo mismo Gabo lo mismo Lucrecia lo mismo Aldo que pertenece a Corbis Silvia desde CIVIM desde su experiencia privada Luciano Obrosito con Luciano discutimos de si las grabaciones de las clases las podemos liberar o no porque Luciano libera todo lo que hace entonces acá no hay nada oculto de una empresa de otra todo es abierto y cuando hablamos de que alguien viene de tal o cual organización es para mostrar la vida práctica que tiene SBS Docente coincido totalmente a mí como les contaba hoy me parece que quien te está dando el curso te diga ah mirá yo formé parte de este proyecto y que vos lo veas tangiblemente me parece fundamental bien estamos súper atrasados y me están escribiendo por Whatsapp que tenemos que cortar pero hago rápido las preguntas que podamos Luis habla si el horario es rígido no es puntual el horario intentamos que sea sincrón nuestras clases son clases no es una producción de Netflix que es interesante verla a destiempo te vas a aburrir si la ves a destiempo mi propuesta es pensar si podés realmente asumir las clases que estamos programando por eso ponemos la fecha la hora hay un mix de mañana y tarde como para que pueda la mañana que pueda la tarde alguna clase sí si faltas la vez grabada pero no te sugeriría que hagas las 16 horas de cada módulo grabado porque te vas a querer matar a la segunda Javier dice en una oficina técnica instruir a mis chicos en tecla no tenemos ningún curso de tecla pero hablanos si te podemos recomendar con la gente de ConstruSoft que somos son buenos amigos nuestros interoperabilidad sí es interoperabilidad lo que buscamos pero sin software o sea acá vamos a hablar de conceptos va a haber alguna demostración vamos a invitar a cada una de las marcas vamos a mostrarte lo que es Open BIM pero como dije antes es BIM para la obra no para la para ver qué lindo que es el modelo y cómo queda pero para que se entienda perdón me olvidé de hacer foco con eso que decís que parece algo que tiramos al aire pero para mí es importantísimo el hecho de que también estamos elaborando la visita de ciertos profesionales para ciertos momentos específicos de cada capítulo de la diplomatura porque creemos que también puede haber momentos en los cuales hay invitados que enriquezcan esta exposición de casos específicos así que también me parece que es algo que no dijimos sí cada una de los módulos tiene bastante carga o sea un 40% promedio de invitados que vienen a traer su solución vinculado a modelado a costos a plazos etcétera me perdí un poco con las preguntas pero Basanta pregunta si aplica el uso de protocolos PIM no vamos a hacer un protocolo pero vamos a hacer un barrido de las oportunidades o las opciones que hay de protocolo BIM sin protocolo no es BIM es como dice Fabián hippie BIM o sea si cada uno hace lo que se le ocurre en su modelo BIM no es intercomunicable como que yo hable en inglés y el interlocutor hable en gallego y el otro hable en francés y el otro hable en no sé en otra cosa tenemos que usar un lenguaje común y en BIM ese lenguaje común se llaman protocolos estándares normativas no es que vamos a usar un protocolo en particular sino que vamos a proponer las opciones que hay y vamos a insistir en que tenemos que realmente trabajar bajo protocolos probados para agregarle a Diego el módulo en donde más fuerte se va a hablar de esto creo yo es en el de trabajo colaborativo en el segundo módulo exactamente Daniel no tiene experiencia con BIM previa es decir instalar algún software no no es necesario instalar algún software si fuera necesario va se resuelve están esos videos cortos que mencionó Gabo antes tanto de Revit como de MEP o de Civil 3D gratis en el YouTube de la escuela y casi todos estos software tienen una versión educativa que es gratuita es temporal a veces depende de la marca que podría llegar a bajarte pero también me gustaría saber bien a qué te dedicas qué es lo que buscás para saber si esta oportunidad es para vos o no y no no volverte loco y esas son las preguntas que vi Gabo buenísimo porque cerré el chat si no capaz hay más pero creo que en algún lado de la definitiva están nuestros mails o algo así por si hay alguna duda que quedó afuera por la más allá de la cuestión de tiempo digo si alguien nos quiere escribir o consultar algo Seba hago una interrupción breve si vos sos la que mata así que decinos vos bueno nada me presento así muy rápido porque estamos fuera de tiempo mi nombre es Catalina yo soy quien coordina el área de educación ejecutiva de la escuela y vi que teníamos como muchas preguntas respecto de de que está queriendo introducirse al mundo BIM yo no me voy a meter con la parte de los contenidos que para eso está Gabo y bastante bien le va con eso a mí lo que me interesaba decirles es que les voy a dejar la dirección de educación ejecutiva ahí en el chat educación ejecutiva arroba camarco punto rg punto ar ahí pueden consultarnos sobre todo en la agenda la escuela tiene bastante desarrollo de webinars que son gratuitos para quienes quieran conocer algunas propuestas de charlas muy direccionadas y tienen formación de todo estilo así que me parece que está bueno lo que propone SEBA plantense armar un pequeño perfil de quienes son y que es lo que están buscando y escriban un correo que intentemos orientarlos dentro de de la capacitación que nosotros tenemos a disposición a ver que es lo que los podemos ayudar Gabo un cierre tuyo y después si les parece cierro yo yo creo que de mi parte ya estaríamos agradecerles a ustedes por tenerme en cuenta para formar parte del proyecto y honestamente decirles a todos que el proyecto realmente me entusiasma y como repetir por quinta vez que me enorgullece mucho el plantel docente que forma la Diplo y creo que que es un punto muy valioso gracias gracias Gabo gracias Cata la verdad que es una propuesta novedosa o sea a veces cuando uno se dedica a educación piende a refritar y repetir y en esta propuesta de los seis más un módulos estamos creando algo nuevo algo que creo que sirve a la industria algo que viene a a responder a preguntas que estaban sobre la mesa y que nadie tomaba el guante y respondía sabemos que como primera edición va a ser una edición que se va a ir ajustando sobre la marcha y donde todos vamos a ir aprendiendo tanto los participantes obviamente como el equipo docente y el equipo más de gestión o de coordinación encabezado por Gabriel ojalá muchos de ustedes se vayan hoy de esta presentación cansados porque llevamos orinería larga pero también se vayan entusiasmados con una forma de pensar BIM y de pensar obra distinta que esta Diplo no es un curso más de BIM sino que intenta hacer esa respuesta a qué hacemos con las obras y cómo las modernizamos y la respuesta a eso es con BIM con transformación digital así que bueno esperamos como escuela que muchos de ustedes se puedan sumar están los mails ahí educacionejecutiva arroba camarco punto or punto ar también en la página web de la cámara pueden encontrar toda la la propuesta de cursos no solo de la Diplo para ustedes y para sus colaboradores cualquier cosa estamos como siempre a su disposición muchas gracias a todos que tengan buenas noches y nos estamos viendo gracias Gabo gracias Cata gracias a todos nos vemos gracias 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 gracias